Esta semana se dio el banderazo de reapertura al mercado Martínez de la Torre, ubicado sobre la colonia Guerrero, sobre la calle de Francisco Zarco y la calle de Mosqueta. Esto bajo un estricto control de sanidad. La gente tuvo que realizar largas filas para poder ingresar y adquirir sus productos, no sin antes exigirles el cubrebocas, proporcionarles gel antibacterial, medirles la temperatura y restringiendo el acceso para evitar la acumulación de personas. Los puestos contaban con cortinas de plástico para evitar el contacto directo y brindarles mayor confianza al público. Afortunadamente, la clientela aprobó estas medidas de sanidad. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.